Que calor, que calor que tengo, son que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón, el que quiera un vino en cartón Y las manitos de ahí, y ahí, y ahí, y ahí, y ahí Supermercado, Supermercado Y ahora, suena el rocoto, suena el rocoto Que calor, que calor, oh, 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 oh Que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Y ahora, suena el rocoto Suena el rocoto Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Corre, guachín! ¡Corre, guachín! ¡Corre, guachín! Que calor, que calor, oe, oh, oh, oh Que calor que tengo yo, que levanten las manos como yo El que quiera un vino en cartón El que quiera un vino en cartón Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que levante la mano y te quiera tomar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar Que la caja de vino va a empezar a pasar ¡Suscríbete!